Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es El amarte jovencita Hermosa Tope en eso Tope en eso Que al cabo mi gusto es Pero chiquitita Yo te debo Seguir amando Mi gusto es Pero jovencita Yo te debo Seguir los pasos A donde estés Aunque me den de balazo Tope en eso Tope en eso Que al cabo mi gusto es Que no sé Y yo te debo Y yo te debo Y yo te debo Pero chiquitica, yo te dejo seguir amando mi gusto es Pero chiquitica, yo te dejo seguir los pasos a donde estés Aunque me den de balazo, tope en eso, tope en eso Que al cabo mi gusto es ¡Bárbaro viejo!